El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso de su país que inicie un debate honesto y serio sobre la suspensión del embargo económico unilateral sobre Cuba decretado en 1961. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró como un triunfo del mundo el restablecimiento del diálogo entre Estados Unidos y Cuba y valoró la actitud del presidente estadounidense Barack Obama. Los jefes y jefas de Estado del Mercosur suscribieron durante la cumbre realizada en Entre Ríos cinco documentos entre los cuales se destaca el que expresa el respaldo a la posición argentina en su lucha contra los fondos buitre. En el día de su cumpleaños, el Papa Francisco anunció que se complace vivamente por el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el fin de superar las dificultades que han marcado su historia. Con goles de Barrientos y Matos y de Berlanga para los neozelandeses, San Lorenzo le ganó 2 a 1 al campeón de Oceanía por las semifinales del torneo y se medirá el sábado con el Real Madrid.